La realidad es que la gente ahorita ya casi no quema el esquilmo. Hay programas muy intensivos donde les han capacitado a la gente precisamente para demostrarles las ventajas de la quema de esquilmo. Se ha reducido bastante. Yo creo que donde puede ser que se siga quemando es en las zonas de temporal. En lo de riego yo me atrevería a decir que el 80% se ha reducido.